Y parece que no todo es felicidad para la quinceañera Rubí, y es que se dice habría entrado en una fuerte depresión, ya que todo esto de las cámaras es algo que ya le está cansando, no solo a ella, sino a toda su familia, ya que no están acostumbrados a recibir tanta atención. Y es que al parecer las burlas e incluso insultos que se dan contra la familia de parte de varios usuarios en redes sociales, realmente estarían causando un daño en la parte emocional para Rubí, que nunca pensó en convertirse en la quinceañera más famosa del mundo. Y todo lo empieza a abrumar, ya que se han dado a conocer incluso notas transmitidas en medios europeos y asiáticos, lo que ha hecho que para ellos sea una exposición de la familia demasiado grande. Y aunque podría sonar en un inicio como el sueño de cualquier jovencita, la realidad es que una cosa es soñarlo y otra muy diferente vivirlo, y tener la presión constante de todos los medios estando al pendiente de cada uno de tus movimientos para crear una noticia. Aunque esta información se ha filtrado entre pobladores de La Joya, la familia no ha hablado sobre esto, para confirmar o desmentir que Rubí está atravesando un momento emocional complicado. Aunque no sería difícil pensar que para una persona que saltó a la fama, de un momento a otro sea algo que no pueda manejar. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.